¡Rusty! ¡Rusty! Enrojando y a tu pudés ¡Rusty! En mi revista voy a salir Yo en la extensiva a sobrecer Gustavo, 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 Gustavo Y en mi rollo, yo sabía que no olvides ¡Uh! ¡Voy a hacer un estrés! ¡Uy! ¡Qué suave! Y el público me mandó por hablar de un país Y yo amo el público por hablar de un país Y yo tomo un poco de nada Y todo esto porque ninguno de nosotros tuvo Ciente amor en la ciudad ¡Cierto! ¡Y así es el gusto de este incantro!